Hola a todos, hoy estamos grabando mi cumpleaños que también es el mismo día del cumpleaños de Gloria y allá bien interrumpir mi fiesta, estamos acá con todos y vamos a hacer una coreo muy divertida estamos muy emocionados porque estamos en los 80, o sea por eso estamos todos vestidos así así que ojalá les guste y no se lo pierdan me quedas una gran variedad y escapada, escapada hasta que la insta dziej Strat, one time, three times, until the birthday already rhymes get the light, write that high note, see it bleep can't say it slow like a coffee cat, I'll copy that how high can you go ¡Suscríbete al canal! 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 Hola a todos, estamos acá grabando el video de World's Come On Y es súper divertido, es un video secreto que Tina y Miki y Kali hacen para la página de Mika635 Así que ojalá les guste, es increíble, miren lo que es esto, no lo puedo creer Bueno, ojalá les guste, chao Feeling caught in between Stuck with two versions of me I'm left and I'm right Living a double life I don't know which one I'd be Tell me what can I do When two worlds collide Do I really gotta choose To lose one of the sides When I'm black and white and so classic And colorful and dramatic How do these two worlds collide How do these two worlds collide These worlds collide When worlds collide If I close my eyes and listen I can hear my own rhythm I'm beating, 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 beating I won't let it fade I'm singing my way I'm not changing How I'm playing How I'm playing How I'm creating I'm creating In the key of life I'm living What I've been giving Lose on quitting In the key of life A melody will just be noises If we're not using our own voices Doesn't need to be perfection For my symphony to happen Now, now There's no time to waste I got noise to make I'm not changing How I'm playing I'm creating In the key of life I'm living I've been giving Roles on winning In the key of life I'm not unafraid Cause everything's down there When it's playing In the key of life Oh, this is my own life to play So I'm gonna play in my own way Cause I'm not changing I'm not changing I'm playing I'm creating In the key of life I'm living I'm living I'm living Cause I've been giving Roles on winning In the key of life I'm not unafraid Cause everything sounds better Better when it's playing I'm living ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, miren! ¿A quién me encontré por acá? Él es pibe, él es el perrito de Sara, así que es muy chiquito, pero aquí está acompañándonos. En el camarín es donde usualmente venimos a descansar. ¡Ah, ya sí! Les voy a mostrar mis zapatos favoritos de Tina. Obviamente son estas pantuflas de Koala. Las tengo todo el tiempo puestas porque son muy cómodas, son muy bonitas. Bueno, me voy a cambiar rapidísimo. Y ya cambiada, vamos a ir abajo para que me peinen y me maquillen. Ahora sí, ya estoy cambiada con los accesorios de Tina. Vamos a la salita de maquillaje a que nos transformen. Estamos entrando a la sala de maquillaje y peinado, donde... ¡Hola! ¿Cómo estás? Ahora vamos a ver entonces cómo me maquillan y cómo me peinan. ¿Les parece? Ya terminamos con el maquillaje, ahora vamos con el pelo. Y aquí para eso está Chaco. Chaco smash-up. ¿Listo? Listo, señorita. Estamos ready para grabar. Este es el look final de Tina. Ahí. Estamos... Va a ser un muy buen final de temporada. Va a ser un gran final de temporada y es muy lindo terminar así con un grupo tan lindo y tan unido. Fueron cuatro meses increíbles. La pasé muy bien. Conocí mucha gente muy copada. Son todos muy amorosos acá. Estoy muy emocionado porque hoy terminamos. Y nada, fue muy lindo el proceso. Bueno, esta última semana la vivimos con un poco de melancolía, por lo que significa el cierre. Pero al mismo tiempo estuvimos muy unidos. Estuvimos todos los baches que teníamos cantando, tocando la guitarra. Todos muy unidos. Conocer gente súper talentosa y súper buena compañera. Sí, se generó un elenco súper, súper lindo. Ah, que lo voy a extrañar. Sí, también. Un abrazo, abrazo, abrazo. Hola amigos, estudiando un rato. Las últimas cosas. Prácticamente. Hoy nuestro último día de la segunda temporada de Cal Smash Out. Y gracias a todos ustedes por el apoyo. Estamos muy agradecidos y muy felices. Los queremos con todo el corazón. Besos. Chau. Chicos, ¿cómo están? Bueno, en este momento estamos en el set de Cali's Mash Up en el Music Shake, grabando la primera vez que Cali canta como Cali. Ahí hay una cabeza gigante de Cali en la pantalla. Vamos a ver qué canción canta. Pero bueno, acá está Lucy filmando todo con su iPad y es muy feliz. Ya no es más Mika 635. Ya es ella misma con sus canciones en la mano y con el corazón abierto para todo el público. Así que estoy muy orgullosa de mi amiga. Sé que le costó, pero por fin se está animando a cumplir sus sueños. Así que espero que disfruten igual que nosotros este momento increíble y bienvenidos. Ojalá les guste todo lo que tenemos para ustedes en Cali's Mash Up 2. Y no se lo pueden perder que es increíble. Bueno, ahora sí. Estamos llegando acá a lo que son los camarines de Cali's Mash Up. Bueno, de Nickelodeon en realidad. Acá tenemos a mi amigo Bob Esponja. Y es el amigo y compañero de trabajo. Y lo que es mi hogar y ha sido mi hogar durante los últimos 11 meses, ya casi un año, los camarines. Mi hermoso camarín que comparto con mi gran amiga Sara. Bueno, apenas llego a grabar, lo primero que hago es ver el plan de grabación. Estos son los cambios que uso hoy. El 1.29 quiere decir, es el 1 del capítulo 29. Miren los zapatos de Cali. Increíbles. Cali en realidad, creo que se dota por tener muchos zapatos. Como ven, es algo increíble. A ver el cambio de hoy, tengo la clásica campera gym de Cali, que usa todos los colores todo el tiempo. Pero lo que me gusta resaltar de este cambio, es la pulsera que Dante le regala a Cali en el primer capítulo. Esta pulsera es el regalo de Dante por el primer mes de aniversario que tienen ellos como novios. Esta es la sala de maquillaje que están retocando o maquillando a los actores. Y ahora a mí me van a retocar porque ya estoy maquillada, pero hay que hacer una cosita. Chicos, bueno, y ahora les voy a mostrar lo mejor de todo, todo, todo lo que les mostré a esta hora, que es el set. Así que vamos. Así que hay que hacer silencio porque probablemente estén grabando. Esta es la sala de ensayo en la que Cali hace muchas cosas. Y por acá tenemos el living de la casa de Dante. Acá de lejos les muestro la casa de Cali. Bueno, ¿quieren ver cómo graban una escena? Vengan. Miren, toda la gente que hay. Toda la gente que está detrás de cámara es muchísima. Y esto es un trabajo realmente del equipo que sin una de estas personas esto no sucedería. Así que nada, esto también es un poquito más del set. Estamos en el Conservatorio Alegro. Esto es un día en la vida de Cali. En la vida de Maya, en realidad, porque esta es más mi vida que la vida de Cali. Y nada, ojalá les guste. Y para todos los chicos que quieran ser actores, pueden ver un poquito de lo que es grabar una serie. Así que ojalá les guste. Y bueno, los quiero mucho. Yo me voy a trabajar. Chau, chau. Hola amigos, muy buen día. El día de hoy nos encontramos en el set. Y aquí atrás tenemos todo para grabar el unísono. Un nuevo signo de Cali Smash Up, segunda parte, segunda temporada. Y aquí atrás tenemos todo para grabar el unísono. ¡Hola! ¡Fuera! Niños Música, Dianola. ¡Hola! Mati y Sandy se nos encargan de hacer todo lo que tiene que ver con las cuestiones musicales. Así es. Aquí estamos con Adam, que es el creador de todo esto. Adam, say hi. Es raro de vloggar para Nicolau. Esencialmente. Así que... ¡Hola! 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 Estamos mejor solos. ¡Hola! ¡Hola! Todos juntos, no, 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 no ¡Viva! 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 ¡Viva!